Hoy no ha estado mal, sigue así y pronto Nassau será la primera ciudad donde hombres y mujeres puedan vivir como Dios quiso, en libertad. Solo hacen falta unas gotas de sangre, sudor y un trozo de tela. No enarbolamos pabellón alguno, nos enorgullece su ausencia. Que la bandera negra simbolice tu lealtad a la libertad natural del hombre. Esto es tuyo. Ve con orgullo. Lo haré. Dame la lista que te preste. Si queremos mantener nuestra república a flote, necesitaremos armas además de oro. Eso implica atacar a la armada. Mientras se enarbolen la enseña del rey Felipe, no ofenderemos a nuestro monarca. Como ya habrás visto, en estas aguas hay 50 veces más mercantes y barcos militares. Sí, esas fáciles pero hay pequeñas dosis. Eso es. Para sacar a los militares de su espontilla. Ya lo mejor es el terreno. Y este tipo es el que tenemos para caer los nombres. Eso es. Así pues, saca... ¡Adiós! 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 ¡Venga allá! ¡Chicos! ¿Quién quiere tomar ese barco? ¡Eve al cantil! ¡Legar! ¡Eso es lo que quería oír! ¡Lograncha de combate! ¡Vamos, camiones! ¡Vamos, foto con la armada! ¡Organ en vestir mientras lanzamos un manganá! ¡No vemos eso, señor! ¡Vale! ¡Vale! ¡Dios! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien! ¡ zwy el entonces! ¡Qué alabane! ¡Ladie,았�ie! ¡Vamos! 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 ¡Para 31 W då! ¡Estoy de acuerdo! ¿Pero cómo podemos alucinar nuestra batería? ¡Dinero amigo tío! ¡Un socorro! ¡Al fin! ¡Suscríbete! ¡De acuerdo! ¡Hagámoslo! ¡Antes y después! ¡Aquí se debe encontrarle con esos huevos! ¡Bien pensado! ¡Bien pensado! ¡Dale amigo! ¡Dale! ¡Eh amigo! ¿Quieres pasar y no perdido? ¡No tengo ahí! ¡Me necesito la vida! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Soy yo pensando que estaba en compañía de canallas! Buena presa la de hoy. ¿Qué tal la tripulación? Sonrisas sin dientes. Y algunos hablan de unirse al maese Kee para robar en una plantación cercana. ¿Una plantación? Es ambicioso. Y también provechoso si se logra. Sí. Es una buena idea.